Cuéntame, esta noche, ¿qué tan especial es para ti? Muy, muy. El poder femenino está liderando el día de hoy y eso me enorgullece muchísimo. Feliz de formar parte de esta cadena y es una noche espectacular. Ya estuve en los ensayos y lo único que puedo decir es que va a estar irreal. ¿Vas a estar presentando? Sí, me toca presentar una categoría de regional mexicano y ojalá gane cualquiera porque soy muy fan de los tres. Y platícame, ¿qué es lo que más te ha asombrado de estar en esta alfombra, de estar en Hollywood rodeado de tantos artistas como tú? Feliz de formar parte de esta familia. Es mi segundo año y me emociona muchísimo formar parte de un proyecto así, de unos premios tan sorprendentes para el público y quiero disfrutar la noche. Platícame tu vestuario, ¿está así estilo Gloria Trevi el año pasado? ¿Te gusta? Es un diseñador turco que vive en Nueva York y su colección es 2019. Le dije, por favor, la quiero usar y me dio el honor. ¿Y cómo empezaste en Telemundo? ¿Cuál fue ese proyecto que te lanzó? Jenny Rivera, fue mi primer patadita a Telemundo, fue la entrada a este canal y gracias a Dios seguimos en proyectos. Invito a toda la gente a que no se pierda falsa identidad todos los días a las 8 de la noche y nada, que estén pendientes. Para, como actriz me imagino que tuviste que audicionar mucho para el personaje, ¿cuántas audiciones fuiste? ¿Te acuerdas cómo fue el personaje? ¿Para qué personaje? Sí, para el de Jenny Rivera hice tres audiciones, una en México, una en Los Ángeles y una en Miami. ¿Y tú conociste a Jenny Rivera o a sus familiares? ¿O viste la Porto Sica? Su música sí era como, bueno, todos los mexicanos escuchamos música de Jenny Rivera, pero jamás me imaginé acercarme tanto. ¿Y en falsa identidad nos puedes platicar un poquito de cómo es tu personaje? Sí, en falsa identidad es mi primer antagónico, estoy con Luis Ernesto Franco y Camila Sodi y nada, haciéndolo sufrir un poquito. ¡Ay, sufrir! ¡Me encanta sufrir! No, no, nos encanta divertirnos y ver a los personajes enseñarnos algo, ¿no? Que nos lleven a un personaje. Sí, los invito a que no se la pierdan todos los días. ¿Cuál es tu máximo sueño? Híjole, a lo mejor estar en una obra en Broadway, creo que sería mi mayor sueño. ¿Viste a cantar? Sí, sí, canto muy bien. Cántanos, ya después les cantaré. No, ya después les canto. ¿Te gustaría? Sí, sí, ojalá. Cursemos chunguitos. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.